Muy buenas a todos y bienvenidos al capítulo número 18 de Betrayer, el traidor. Hoy es 14 de abril del 2014. Y vamos a continuar donde lo dejamos el último día, aquí en Deep Forest, en el bosque profundo. Vale, va a estar chungo llegar hasta aquí, campamento aquí, campamento aquí y salida por aquí. No parece que haya gran cosa. Pero bueno, por aquí deduzco que habrán un montón de corredores también asquerosos. Así que... Oigo alguna cosilla en la luz. Perfecto. Perfecto, perfecto, perfecto. Vale, ya veo. Va a haber una flecha inútilmente. Pero bueno, no importa. ¡Shit! Eh, te dan el culo, tío. Quieto, quieto. ¡Ja, ja! Perfecto. Excelente. Perfecto, 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 perfecto. Que por cierto, no sé, estoy pensando ahora, este tío que controlamos no tiene ningún nombre. No tiene nombre este señor, pobrecillo. No, ya estoy a tope de flechas, vale. Bueno, pequeña emboscada que no ha supuesto grandes problemas. Otra flecha. Vale, esta sí la puedo llevar. Estupendo. Estupendo. Bueno, supongo que lo que oímos en la luz me lleva directamente al campamento este de... No sé por qué señalo a la pantalla, sino a este campamento de aquí. Así que vamos a tirar para allá. Seguiremos el camino, sí, sí. Por supuesto. ¿Qué es esto? Una caja. ¿Qué me das? Nada útil. Bueno, llegaremos a la veintena de vídeos, bichos. Ahí ya veo uno. Estupendo. ¿No hay más? No, parece ser que no. Vale, este camino... Vale, para allá. Sí, sí, sí. Iremos por aquella dirección. Por este caminito de aquí. Excelente. ¿Dónde está el camino? Aquí. ¿Dónde está el camino? Aquí y aquí. ¿Dónde está el camino? Sí, yo sé. Perfecto. Vale, por aquí tendría que haber algo. Digo yo. Sí, por allí nos dice. Por allí. No puedo viajar rápidamente cuando hay enemigos cerca. Míralos. Ahí, ya veo uno. Veo dos. Se quito. Genial. Muere. Muere. No veo. En fin. Sigamos. Bueno, de momento ya no se ponen un gran problema los corredores, gracias a Dios. A ver mapa. Vale, vamos bien. Me han quedado un poquitín para llegar. Que podríamos atajar directamente por el bosque y ir recto. Pero, mira. Para algo están los caminos. Vale, otro. Un yoki ya. Te agarré bien. Muere. Bien. Te quito. Tío, pero no te vayas. Ahí, perfecto. Aquí. Aquí. Que, por cierto, quiero anunciar que cuando veáis este vídeo es muy probable ya. Probable. No del todo seguro. Pero ya estará en funcionamiento mi segundo canal de YouTube. ¿De acuerdo? Así que nada. Tenéis en la descripción del vídeo. La dirección del canal. ¿De acuerdo? Para que os paséis, suscribiros. Y lo de siempre. A disfrutar de más jueguecitos. Uh, ¿qué pasa? Ahora. Eh, tío, ¿por qué te paras? No me ha fallado el teclado, ¿no? Se le cambió las penas hace dos días. Tío, ¿qué pasa? Eh. Tío. Que conste. Le estoy dando a la W. ¿Dónde está? Aquí. W. ¿Qué doble? Ah. Ahora tira. Me quiere hacer quedar mal, ¿eh? Qué capullo. Qué capullo. Qué capullo. ¿En serio, tío? ¿En serio? ¿En serio? ¿Cuántas te pasa? A ver, cambiaré de estrategia. Voy a ponerme el teclado un poco más aquí arriba. Ah, la, eso, venga. Eh, vale, desbloqueado. Eh, campamento secreto. Hombre, muy secreto. Ah, no, secreto no. Desierto. O sea, sí, desierto. Solitario. Vale, ¿y aquí qué hay? ¿O hay más cosas en la luz? Sí. Por aquí. Oh, no, un cofre. Es que es incómodo jugar así, ¿eh? Sí, tira por aquí. Un cofre. Vale, por aquí hay algo ya. Quality Charm of Peekor. Qué bien. Vale, no debo estar ya muy lejos de lo que quiera que me esté indicando. Por aquí. Sí, aquí, aquí no hay nada, tío. Tampoco hay nada que brille. Ahí, perfecto. Y genial. Desenterramos un collar hecho de plumas. Claramente hecho por un indio. Examinemos otra vez los restos de una mujer que parecen ser... Que ha sido empalada. No vimos nada más en la luz. Excelente. Entonces, ¿qué? Voy a tirar hacia esta caseta. Dado que a otro sitio no puedo ir. Tiraré por aquí, más o menos, que es por donde creo que voy bien, mapa. No. Por aquí. ¿Ahora sí? Sí, perfecto. Tiramos todo recto. Ahí está la caseta. Aquí seguro que vive... Un viejo siniestro con un hacha, ¿no? ¿Por qué con un hacha? Una autosierra. ¿Vemos algún enemigo? ¿Eso es un enemigo? No sé, es un fueguecito. Hay algo que brilla. No hay enemigos, qué raro. Deduzco que por aquí tiene que estar la campana. Que por cierto, aún no nos hemos encontrado ninguna persona humana. Vale. Long cabin. Cabaña sola. Cabaña abandonada. Bueno, abandonada, no. Solitaria, más bien. Tampoco hay muchos enemigos, ¿no? El mal habita en estos bosques. Todos nosotros estamos... Malditos. Arm yourself. Arm? Brazo. Bueno, imagino. No en este caso arm, sino... Sería ármate. Tú mismo, preferiblemente con mis objetos, ¿no? Claro que sí, hombre. Claro que sí, colega. Claro que sí. 105, no. Quality pistol, 120. Y ya pistola. Y mosquete. Y arco. Yo diría que de armas... Ya estamos a tope, ¿eh? Crossbow, quiver, no. De armas creo que ya tengo la... Vale, aquí va la campana. Sí, parece que aquí va una campana. Excelente. No oímos nada en la luz. Vale. Escavemos. Una mazorca de maíz, pero ya comida. ¿Y quién tiene una mazorca de maíz? Ah, para que crezca un árbol, claro. Un árbol, un maizal. No oímos nada en la luz. No oímos nada en la luz. Vale. Por tanto, la campana no creo que ande muy lejos. Aquí. Examina. Los restos de un hombre adulto. No hay restos de... Que ha sido quemado o... O sea, sí. Can't carry, can't carry. Seguimos sin oír nada en la luz. Vale, creo que es la vez que posiblemente más perdido hemos estado. Bueno, hay un camino, ¿no? La otra vez estaba perdido, pero porque no fui... Aquella caseta. ¿Un cofre? Enemies. ¿Mierda, has fallado? No. ¿Hay un cofre o no hay un cofre? Sí hay un cofre, sí. Un cofre corrupto. Excelente. Oh, shit. What? Míralo. Uy, coño. Vale, me está persiguiendo el de... Caguen. ¿Dónde resucito? Aquí mismo. Vale, perfecto. Perfecto, perfecto, perfecto. ¿Puedo pillar esto? ¿Pistol load? Vale. Vamos a por el botín. Vale, un cofre corrupto. Excelente. Ah, no estoy muy lejos de mi botín. ¿Enemigos? Sí. Vale, recupéralo. Genial. Y date la vuelta. Ahí estás. Mierda, he fallado. ¿Ya está? Sí, ya está. Vale, volvemos al camino. Y tiremos... Supongo que hacia el final ya del... Del mapa. Claro, no tengo otro sitio por donde ir. ¿Dónde está el camino, tío? Ah, por ahí. Vale, ya lo veo. Una flecha aquí. No puedo llevarla. A ver, por aquí tiene que haber algo más también. No parece que haya gran cosa. En fin, sigamos. Ah, por aquí. Vale. Westward Path Destination. Vale. Entonces me estás diciendo que puedo salir del mapa ya. No puede ser. ¿En serio? Forbidden Wills. Uy, va. Que me cargo el móvil. Uh. ¿Qué es esto? ¿Qué son Wills? Wills. ¿Llanuras, quizás? A ver, ¿dónde está el inglés? Aquí. A ver, Wills. ¿O salvajes? No. ¿Vamos a la dulce? Bueno. Mientras la dulce voy a seguir un poco pa'lante. Salvaje. Salvaje olvidado. Madre mía, voy a ponerte acá otra vez donde estaba. Ah, es que aquí arriba molesta que flipas. Estoy en el mundo oscuro, tío. Aquí solo hay un campamentillo. No creo que quede mucho. Si esto ya es el mundo... Si esto es mundo oscuro... Posiblemente sea ya al final. Hombre. Por aquí. Una corrupción. Que sospechoso, ¿no? Esto. Aquí, fantasmas. ¿Qué pasa, fantasmita? Hola. Tengo que informar al señor gobernador. ¿Quién eres tú? Me llamo Clement Wright. ¿James Markley? ¿Te envió después...? ¿Te envió a su hija después, Allison? ¿Qué? Recuerdo... Recuerdo viéndola... En los bosques. Quería ir después con ella, pero estaba herido. ¿Unlock ambush site? Ambush. Madre mía. Ah. Una flecha rota. Con sangre. Vale, vale. Un momento. Uh, qué mundo tan extraño, tío. Este. En Grift Power Flask. Ah, un frasquito. Que contenía... O que contiene algo de... Ruinas de los elementos o algo así. Una flecha. Ah, no. Los restos de un hombre que parecen haber sido... Que parece haber sido asesinado por una flecha india. Mira. Ya me indica aquí otra cosita. ¿Qué es eso que suena, tío? Todo el rato. Un monstruo gigante, colega. ¿Otra flecha? Clue. Vale. Un... Un trozo despellejado de ropa. Clavado en el árbol con una flecha. Tengo que hablar con el fantasma otra vez. Ah, no. Que hay algo. Can't carry. Vaya hombre. Ahí hay otra cosa. Qué raro. Eh. Joder. Bueno, vamos a empezar por el principio. Dice... Esta flecha rota fue la que te... Hirió. Eh. Supongo que sí. Eh. Recuerdo mi pierna. Que de pronto se iba. Bueno. Eh. No sentí dolor hasta que yací en el suelo y la sangre empezó a brotar hasta que fue hasta mis rodillas. Tuve que romperla y tirar fuerte para sacarla. Dice, he encontrado este frasquito cerca de los restos de un hombre que morió cerca. Dice... En recuerdo a Simon Holt. Poured and poured into the barrel of his musquete. O sea, no sé qué. Quizás... Recargando el musquete. Eh. Lo más rápido que podía. Después. Básicamente una flecha le atravesó. Eh. Vale. He encontrado este trozo de ropa clavado en una flecha en un árbol cerca de aquí. Pues flea. Vale. Allison se fue a los bosques. Ah, y una flecha. Vale, le pilló un trozo de ropa y la clavó en un árbol. Eh. Vale. Ya estaba a salvo y continuó corriendo. Eh. Sí quise ir con ella, pero estaba herido. Eh. Perdón. Dice... Posiblemente si... Resucito. Si me recupero... Eh... Pueda volver al fuerte Hope. ¿Vemos algo? Por allí. Qué raro, tío. Cómo es que hemos entrado en el mundo oscuro sin la campana. ¿Qué es eso que se oye? Es como si una bestia gigante estuviese respirando, tío. Y se oye como si hubiese un fantasma. O una corrupción, no sé. Todavía no distingo los sonidos y cada uno se hace el mismo sonido. O se hacen distintos sonidos. Hostia, puta. ¿Qué están los...? Hostia, igual que el otro día, tío. Joder. ¿Por aquí? ¿Dónde estoy yendo, colega? Si esto es redondo, macho. Podría haber seguido el camino hasta... Nada, tío. Os llegamos recto. ¿Qué digo yo? Que en algún momento hay... ¿Un árbol corrupto? ¿O una hoguera? ¡Ay, Dios, que hay alguien ahí! ¡Me cago en! Sí, una piedra de Silex, ¿no? ¿Qué cojones? Dice... Los... ...samoscados restos de una mujer son visibles a través de las llamas. Básicamente que la escena es horripilante, tío. No hay ganada en la oscuridad. Me cago en la puta. ¿Pero qué cojones es esto, tío? ¿Qué cojones es eso que se oye? Mira, ya, ya. ¿Qué? 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 Que llevo unos cuernos. Me cago en la leche, jodía. Dear Skull. Otra calavera. Me cago en la leche. Vale, vale. Me estoy desviando... ...que da gusto, colega. ¿Por aquí? Sí, supongo que sí. Ambushite. Sí, sí, sí. Vale, vale, vale. Vamos bien. Ya está. Solo hay uno. Parece ser que sí. Aquí está el campamento. Hostia puta. Dios mío, fantasmas oscuros. Venga, colega. ¿Pero cuánta gente hay aquí? ¿Tres? ¿Cuatro? Hostia puta. Qué mal rollo, colega. Peña, pero cuánta peña hay aquí. Bueno, no creo que me hagan nada, ¿no? Venga. Puta de oro. Pero... 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 ¡Guau! ¡Colega! ¿Aquí? Me han destrozado... Pero... A base de bien. Pues mira, voy a dejarlo aquí. Su, 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 su. Para mantener la intriga y todo eso, como siempre. Así que nos vemos en el capítulo número 19 de Betrayer. Adiós.